pero si se puede he visto vídeos de otras personas que si venden le venden todo porque ya después cuando ya tienes muchas cosas en el juego no más dedicas este o si no quieres estudiar estar haciendo la recolección nada más con que te dediques a venderle objetos y el mundo te empieza a vender las recetas y las armas con el nivel alto las herramientas no importa que tú no tengas el nivel pero una vez que se te termina la esa pues tienes que volver a comprarle otra arma o herramienta pues sí pero le hicieron un jueguito un poco más hardcore no como estaba antes antes ahora ya le hicieron más difícil me dieron sin tapas a esta cosa el drop del avión tengo un problema cuál es que planté muchos árboles alrededor de mi casa con las trampas tíralos sí verdad porque los plantaste bien cerquita si sabes que iban a crecer no pues no creí que fueran a crecer así de grandes mejor quito las trampas mira para lo que ya les falta para que se mueran no sé sí sí no no sí no 32 zombies por persona 32 zombies por persona caray como no pusieron, bueno a lo mejor el otro xbox no podía así con estos gráficos es que no podía y todavía no estaba el juego listo para eso pero si ustedes están viendo contenido que dicen que todavía no está terminado el juego que todavía está o ya este es el lanzamiento completo no todavía no está el juego que yo sepa todavía no está el juego listo por eso y luego como la otra compañía que lo tenía no es que quebró si no te acuerdas cuánto nos había costado antes 20 dólares no 30 como no como 30 dólares vale lo mismo que ahorita como lo vendieron pero al chile estos por 30 dólares te están vendiendo un juego completo ya o sea que eso ya habla mucho de ellos capiche la idea estuve pensando en estas estuve pensando estas ocho horas del trabajo que mi problema mi problema fue que quise abarcar mucho y apreté pocos sabes entonces voy a voy a construir una casa pequeña pero de modo que sea que sea bastante dura que sea que sea una una casa que si que si te trabaje pues entonces eso es lo que pienso hacer ahora así voy a requerir menos menos este menos 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 material para actualizarla al nivel máximo pero se cayó tu casa porque ya tenía muchos bloques encima el bloque de abajo no van todo tienes que ponerle cuatro cuatro pilares voy a poner más pilares y es que no aguanto el estilo neutrón voy a poner ventanas me hicieron falta ventanas para defender mi casa desde arriba o el nivel máximo es este es el 6 ya tengo una chita de piedra ya tengo una ya puedo hacer la chita de piedra legendaria nivel 6 a huevo pásamela necesitamos la fragua yo creo no dice piezas legendarias hay una este tipo de traje que te deja traer peso ilimitado con cuando eres minero ella también quiero hacer eso quiero hacer mi cueva pero necesitamos esa maldita olla de aguita no há kotor está matando a los perros lo recuerdo Ah, éralo A huevo Te le agarraste cemento A huevo Como ves, pásenle a la casa Vecino Ya tenemos concreto Ya tenemos concreto Mira, tres kill, tres kill Tres kill Mucha teco la mitad Mucha teco la mitad Esta es una escopeta, tres kill Espérate Tengo esta cargada Tengo catorce balas Esta es una escopeta, tres kill Desaguarda la pala cuando vayas A necesitarla en realidad ¿Qué pasó con mi plantita? ¿Te llevaste toda la carne? No Ah, chinga Ahí dejé una ¿Ya no hay? Ya no hay carne Ahorita salgo a cazar ya Ya nada más actualizo esto Y ya voy pa' allá Ahí está Mi casa es chiquita Pero Pero va a ser cómoda Llevo 21 de carne A ver, pues es toda mi comida Pinche rata ¿Qué te pasa? Pues si yo Yo subí el nivel de casa Y el de materiales No jodas Pero esa carne Esa carnita ¿Dónde la encontraste? Estaba en el asador, ¿edá? No, papá Esas Yo las vine a agarrar Yo dejé Ah, cuando yo me fui a A explorar Dejé un stack como de 55 carnes Entre 5 iban a ser Como 10 carnes Las que iban a estar ahí en el asador Y cuando regresé Nomás estaban 4 crudas No, en serio Mejor di que las tomaste Y terón Ah, chal Se carbonizaron Está bien Yo tengo un chingo de huevos Pero no más Un chingo de huevos Dice Y cada que voy Me encuentro 2, 3 huevos Tengo 55 huevos Pero necesito también Cocinarlos La mesa de trabajo Se desbloquea Con áreas de trabajo 8 Para agua Oh, ya puedo crear Para agua Ya lo puedo crear Agua 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 La favor Pues 6 vasos No Ah, creo que sí Ok, necesito Tronco de madera Cuero Cinta Embalar Y tubería de hierro Ok, ¿Cuánto cuero Paz? 10 Aquí tengo cuero Cuero creo que Aquí tengo cuero Ok, déjame ver Sí Ok Ok Que pedo vi Buen video Buen video Buen video Pero Puta Ladra Pero no sabe Hacer una casa Se le cayó arriba Ah, sí Me Buen Me reí con cojones Con el clip Dios No La haga de nueve minutos Los demás Puñemas Puñemas Allí está No Si Tengo La No Estar hablando Mierda Entonces ¿Qué será? No Está bien No Pues juego Dos, tres horas Y después Tengo que recortarle Lo Es que hay momentos En los que no hago nada O que estamos Recolectando Nomás le pongo Lo emocionante Va Ok No Me reí con cojones Brother Es que Actualizaron El juego Ya le metieron Nuevo Este Sistema De O sea Mejoraron El juego La Next Gen Se podría decir Ok Entonces ¿Eso es un MMO O que es eso? Es un Minecraft Un Minecraft De Zombie Hace cuenta Que Copiaron Minecraft Y lo transformaron Como Más A la Realidad Ok Pero es lo mismo Tienes que sobrevivir Las cada siete días Llega la oleada fuerte Esa que miraste ahí Y Tienes que Recolectar comida Agua Subir Tus Tus herramientas O tus armas Recolectar recursos Para hacer balas Flechas Trampas Y al mismo tiempo Tienes que recolectar Madera O Cosas Para mejorar Tu Casita Porque cada Siete días Va llegando la oleada Si hace más fuerte ¿Qué le di a mares A su Camarilla Teron? ¿Qué tiene? Le pongo la cámara Y Está como que Frisada Lo dejó caer Dice que no Yo te le pregunté Lo dejaste caer Dice no Hasta crecer Vas a creer a Maris John Wick ¿Cuál John Wick? John Wick Es de la película Que si lo vi Si te gusta Las dos películas Si Pues a huevo Es el man que hizo El juego De Cyberpunk No O sea Alien Saber El Keanu Rick Que se llama ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? Está por Dos mil cuatrocientos Fichas Está aquí El set completo De él Oh En Fortnite Y todo Baleado Y todo Rick Está chido Pensé que Ese juego Era Era de Zombie En sí Nada más No sabía Que era Como estilo Minecraft Si pues Es que Este le copió Al De hecho Estaba Es una Copy Paste De Minecraft Nada más Que acá En vez de ser Como caricaturesco Como en Minecraft Aquí si está Más basado En la realidad La realidad O en que Es más Sangriento No Es Siento que Es más Lo del gore Eso es nuevo Pero no estaba Antes Uy Ay Lo Putazo Que te dieron Los zombies Cuando estaban Corriendo Estos Si Corren No Y De noche Pegan Feo Ahora Te moriste En la torre Arriba Rey Puta Mat ¿Esto es gratuito O tuvieron que pagar? A él no Tuvimos que pagar Creo que cuesta A nosotros Como ya tenemos La versión Anterior Nos costó 38 A mí me costó 38 A la Y la Versión Preliminal Otra Valía Creo que Nos costó 30 Dólares O 20 No me acuerdo Si fueron 20 O 30 Pero eso Fue hace Como 8 Años Yo creo Que fue Uno de Los primeros Juegos Con los que Empecé A jugar Pero este juego Lo dejamos De jugar Porque Si jugamos Bastante Bueno yo jugamos Bastante tiempo Con Ale Y con Un morrillo Que se llamaba Terminator Ahí ya teníamos Terminator Si Así se llamaba Ya teníamos Un castillo Ya no nos hacían A los zombies Y te aplicaba Hasta la vista Baby O ne No Todos éramos Todos íbamos Jugando juntos Pero ya cuando Empezaron a meter Los juegos Que salió La nueva Consola Y que nos Acostumbramos A los 60 Cuadros Y quisimos Regresar A jugar Ese juego Y ya no Se podía Ya no Sardían Los ojos Porque Ese juego Estaba A 20 Y algo De fotogramas Y pues Si ya Estábamos Acostumbrados A jugar A 60 Como que Te arde La vista Que cosa cabrona Verdad Que cosa cabrona Uno se cría Uno se cría Con lo más Mierda Tú tienes 30 O sea Tú tuviste Que ver El Game Boy Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Esa jerarquía La probaste Son él Si Cabron Si tú me das Un Game Boy Ahora mismo Se me derritan Los ojos Y yo me creí Me creí Creí con eso Me crié Con eso Que diga Como jueguito Que yo le hago Las gráficas Es que Nos acostumbramos A las nuevas Nuevos gráficos Y ya no podemos Regresar Yo antes No le quería Eso al Diego Pero sí Si es verdad Hoy están jugando De chido No hay zombies En vueltos Hoy No vamos En la oleada ¿Qué oleas De Asteron? Son la oleada De A12 Ah Si nos faltan 12 Hoy Hoy le estuve Calando el tiempo Porque puedes Modificar el tiempo Del juego En la vida real Ayer estábamos jugando Cada hora Era un día En el juego Y hoy lo bajé A 30 minutos De cada 30 minutos De la vida real Es un día En el juego Un poquito más rápido Pero a la vez Es difícil Porque Tienes menos tiempo Para salir A farmear Recursos Te hablo Cabrón Y esa Esa caja Que tú Cuando te abriste El inventario En la casa Estaba cargar Eso te lo hicieron Un ratito Cabrón No Yo ya tengo Jugando Yo ya tengo Jugando ¿Qué día me dijiste Tú Teron Yo no sabía Que el juego Lo hubiera actualizado El Teron Fue el que me dijo Y ahora que me puse A revisar Ya tiene dos semanas Que tenía el juego Que salió Pero el Teron Apenas me dijo Ayer El jueves ¿Qué día me dijiste Teron El viernes Nos estaban diciendo A todos nosotros Y vas a bajar El jueguito Llegó una oleada No me acuerdo Que día me dijo El Teron Pero yo no sabía Si no me hubiera hecho El Teron Yo ni cuenta Me doy Pues que ya Estas retas Y todo Si Se pueden poner Estas retas Pero eso es Este En el nivel Último Si porque Yo lo Pincheterón Pero es un Trollero Malo Por las Torretas ¿Qué torretas? Yo me reí Sí cabrón Con el contenido De ustedes Es que El Teron Se tiraban Las de Sí Ponlo Ponlo Que voy a poner Yo Dije Pues si Si hay torretas Pero estás En un nivel Muy alto Todavía no tenemos Eso Y nunca Y nunca Las de El Teron Está carísimo Si Si Está chido Así Pero yo No lo compré Por esa misma Razón Que está Muy caro Sí cabrón Y es viejo Que si no fuera Viejo Menos Bueno Y nunca Lo cojan De precio Siempre Está caro Sí cabrón Sí cabrón Es que ya tuve Todo lo que tú Puedes hacer Ahí Rey Ese lo miraba Cuando lo jugaba El Auron Con los Con el El Ibai El Ibai Y al Rubio Hacen Rey Se hacen de todo Rey Pero es que Ahí Bueno O sea Por ejemplo En tu canal Tienes canal De YouTube Eso Ah mira Voy a abrir Un Después que quiera Meterse Que se meta A joder A lo que sea No entiendo Sí Yo Si Todo lo vi Cuando estaba En un torneo De PSP Yo lo vi Para lo de Esta gente Los streamers Como se llama Eso Que lo hace El Choca El Choca El Choca El Choca Y te rogui Que es de tu vida Mi Rey Mucho trabajo Que hay Mucho trabajo Guare Esa fotito Rey Cuál fotito Wey La que sale Enseñando El bigote Para arriba Que pedo Wey Oh Wey Los tiempos Cambian Muchacho Yo lo vi A la ver Wey Oh es que ya Se activó El que te dije Que había puesto 32 zombies Por persona Entonces ahorita Nos van a llegar 64 zombies Y era Y lo máximo Es 64 Pero me dio Bien Poner 64 Porque iban A ser 128 No No Esta zombie Llegó bien sexy A ver Veras Se dan Parece La del GTA Que pedo Antes de que se enfríe Atroskin Antes de que se enfríe Si le matamos Esa Va a llevar más Otra skin Esta también Mira Otra skin Otra skin Esa también Bonita Hay que encerrarla Jajaja 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 Hay que encerrarla Ves Mira De veras ¿Ves? De veras ¿Qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando? ¿Ves? ¿Qué estamos jugando? Jajaja Tengo resistencia Menino Ahora No tengo resistencia Ah Tras nosotros ¿Qué? Creo que es momento De sacar la fusca No te los lleves Por allá Tráetelos Aquí ¿Dónde están Los bichos? Se supone Que por eso Los puse aquí Te gusta gastar Balas A huevo A ver Shatter's here Es lo malo Que no tengo Asistencia No, ahí ya veo A mi rey Me cuido A mi A mi Buenas noches Amiguito Llegan Tras que Sigue dando Rotando Dentro de las De las Puebas Pero no te vayas a picar A este lado Hay mucho camino Mira Métete Al camino De las Puebas Mira Estupendo Estamos jugando GTA O que Parecen los zombies De Dead Island No es que ya también Están bien detalladas Las zombies mujeres Mira No la mates Tú es quien Esa guarda Esa guarda Esa guarda No la mates Tiene un narizón No Tiene un narizón No 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 Si Esa hay que Encerrarla Métela A mi casa Métela Que me siga Pues Métete aquí Métela allí Agüemoy Vete Déjala A huevo Cierra la que tiene que meter Necesitas mejorarla Mejora Quédate ¿La voy a abrir por arriba? Voy a abrir por arriba Chiterón Voy a hacer miséteres Las turnas Como un moque Como un moque Si es cierto De la serie De la Nación Z Que tenía un montón de viejas Atrás de él Le dan Ay wey wey Dejala pues ya Tengo el mono agachado ¿Qué pedo? ¿Eso qué significa? Fatiga Sientes fatiga Y recibes un dispositivo Más de daño De todos los ataques Consume vitaminas Para recuperarte Allá están adentro En la caja No yo veo que me voy a suicidar Ya déjame suicidio No Pior es experiencia Y si te estás quitando experiencia No vas a poder seguir Subiendo tus puntitos Ponle otro bloque Doble ¿Crees? Si ¿Y si le corto las piernas? Me voy a conformar Con meterle un escopetazo En la cara Pero va a desaparecer Ay se dejó lugar Ya mira no lo miré A ver ¿Quién nos dejó esta zona? No le quita bien poquito la puerta Si me mueve Ahí está A ver ¿Qué es esto? Tierras baldinas Tesoros Tierras baldinas Sin munición Aquí abajo No jodas ya te acabaste la carne Ya no jodas Ya di 20 Traje 40 Mira ahí está Entratus 29 Es más Te voy a dar 32 mil Por la cocinar ¿Qué hace aquí arriba? ¿Qué no está cocinando? Pues echar a perder ¿Qué es las afetaminas? Ahí está Por ahí Búscala Esos son Anacérgicos Mejor ¿Cuáles ocupas? No la droga Yo ocupo La mera mera El polvo de ágil Dice ¿Qué te dice? A ver Selecciona la enfermedad Que te dice Pues dice Consume vitaminas Para recuperarte Pues son las verdes A ver O sea 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 Gracias No entiendo Aquí ¿Qué tengo que hacer? Áreas de trabajo 8 de 20 ¿Sabes qué es lo que me está cayendo el juego mal? Es que Me está dando mucha lata Lo del agua Pues es que No nos estamos subiendo En ningún punto En el bienestar Por eso Tienes razón ¿En qué te estás subiendo tú? Este Entonces es que Ya subí Ya Los tengo todos en uno No puedo subir más ¿Cuántos puntos tienes ahorita? Tengo dos Soy nivel 10 Tengo en cardio Sí Sí Porque yo ahorita No puedo crear la fragua Porque necesito Y subirle Nivel 10 Este En la Áreas de trabajo ¿Qué va recuperando vida? Porque hoy es el gran día Pues puedes hacer otra ¿Puedes hacer otra? Ya se salió tu muchachona Teron Shit Voy por ella Y se está muriendo Teron Y ya se murió No 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 se muere Está bien No se muere Y ahora sí Ya se murió No Déjame Le doy el último Tiro de gracia Y ya se murió Ahora sí No Oh Ah sí Es cierto No manches Se salió Fíjate Si es la tuya O esta es otra No No Si es la mía Se salió Que quería trabajar Pero cómo se salió Si no tiene la puerta Descompuesta Mira Desapareció Yo creo Y reapareció Allí ¿Verdad? Pues Yo creo que sí No Le daba buena vida Vale No jodas Pobrecito ¿Ha sido la vida? ¿Tú no vas a poner pinchos, Theron, en tu casa? No. Don Vergas le dice. A ver, pinchos. ¿Dónde están los pinchos? ¿Qué es mejor? ¿La alambrada? Pues la alambrada, pero para la alambrada necesitas hierro. No creo que tengas hierro, sí. Tengo 342 de hierro. No te van a pasar. Se arrima bien triste. No puedes hacer nada. ¿Tú qué? Tú te me haces igual que la alito. Gracias, papá. ¿Por qué no le ayudabas a papá? ¿Tú le pones alarmas al celular de papá, era? ¿Qué? ¿O no? ¿Qué? ¿Por qué le pones alarmas a las 8 de la mañana a papá, era? No, no puse alarmas. ¿Eres tú? No, no puse alarmas. ¿Y por qué tiene bien hartos jueguillos en el celular de papá si él no juega? Tiene Sonic, Among Us. ¿Cuándo me corten el pelo para que me entretengo? ¿Para que me entretengo, dice? Buenas noches, hermanito. Hasta mañana. ¿Dónde está? Ah, ya no está ahí. Ya se me mueve, ya se me mueve. Ya se me ha ido buscando. Oh, ya está, míralo. ¿Qué lo ves? ¿No alcanzas a ver? Está detrás de la hoja. Oh, no, 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 no. No quieres verla, porque lo veas. ¿Qué está bien? ¿Qué es? Oh, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. ¿Ya lo miras? Estoy canto de verlo en la hoja. Es muy lento, ¿verdad? Sí.